Quiero que te vayas, que no vuelvas nunca Porque destrozaste a mi corazón Quiero que te vayas, quiero que regreses Porque sin tus besos no puedo vivir Este es un problema que me da el alma Ni cerca ni lejos te quiero tener Porque estando cerca me matan los celos Y si estás muy lejos me siento morir ¡Gracias! Este es un problema que me da el alma Ni cerca ni lejos te quiero tener Porque estando cerca me matan los celos Y si estás muy lejos me siento morir ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.